Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os quiero hablar acerca de la nueva inversión que acabo de hacer La nueva inversión que he empezado ahora, en este periodo del año Este mes de mi vida, con 19 años Y que van a pasar dos cosas Una, vais a flipar con los beneficios que me va a traer Y dos, lo puedes hacer tú ya ahora mismo Cuanto antes, súper fácil Porque pienso que sobre todo ahora en esta época en la que vivimos Todos los jóvenes deberíamos de hacer esta inversión Vale chicos, para poder explicaros el poder de esta inversión Simplemente hace falta coger el dinero que tenemos en nuestra cartera He abierto mi cartera sin mirar cuánto había dentro Y he visto que había 47,80€ Y vamos a suponer, obviamente no en todos los casos va a ser igual Es el dinero con el que contamos cada semana Para poder hacer nuestros planes de ocio, salir de fiesta, comprarnos ropa, etc Bien, pues vamos a hacer un pequeño cálculo Que os va a dejar flipando en cuanto a lo que se puede conseguir Con estos 47,80€ Vamos a ir a Google y vamos a teclear calculadora de interés compuesto Pero primero Sergio, ¿qué es el interés compuesto? Bien, el interés compuesto, como dijo Albert Einstein Es la fuerza más poderosa del universo La definición técnica de interés compuesto es aquel Que se va sumando al capital inicial Y sobre el que se van generando nuevos intereses Mi explicación para que podáis entenderlo es la siguiente Si tienes 1000€ y tienes un 10% de interés compuesto El primer año tendrías 1100€ Si nosotros mantenemos ese dinero Aplicamos el efecto del interés compuesto Entonces el equivalente será mayor Por lo que se sumará encima de ello Vale, volvamos a la calculadora Suponiendo que tenemos 47,80€ ahora mismo en nuestra cartera Para poner de capital inicial Y suponiendo que hacemos esta aportación cada semana durante un año Y de duración vamos a poner la edad en la que nos vamos a jubilar En mi caso tengo 20 años Así que será dentro de 45 años De porcentaje de interés compuesto vamos a poner un 8% Que es la media que se ha hecho en la bolsa durante toda su historia Y si os fijáis simplemente usando el dinero de nuestra cartera Podríamos convertirnos en 45 años en auténticos millonarios Y que de esto vamos a hablar en el vídeo de hoy ¿Qué es lo que he hecho yo? ¿Cuánto dinero he metido? ¿Qué es este tipo de inversión? Y cómo tú puedes aprovecharte para empezar ya Y aprovecharte de este interés, de esta bola de nieve Y pillar la gráfica en ese ascenso cuanto antes Pero obviamente esto no es tan fácil como parece En general hay muchos detalles en los que tenemos que fijarnos Para poder hacer esto de la mejor forma posible Y para ello he llamado a mi amigo Carlos Galán Que es un auténtico genio en este mundo de las finanzas Nos equivocamos en cuanto a lo que prestamos atención Cuando nos planteamos invertir y buscar la libertad financiera Muchas veces estamos pendientes de la rentabilidad, de la fiscalidad Pero realmente lo más importante es tu salario Lo siguiente más importante es qué parte de tu salario ahorras o inviertes Dónde lo inviertas y cuánta rentabilidad consigas Y qué fiscalidad tenga ese producto Es como algo de segundo o tercer orden Carlos tiene mucha experiencia en el sector de la economía Hace unos años escribió un libro muy fácil de leer En el cual era una guía para invertir siendo principiante Libro que por cierto actualmente ha vendido más de 25.000 veces Y que por supuesto tenéis en la descripción si queréis pillarlo Y explica perfectamente qué es esto del interés compuesto Y cómo aprovecharte de él A mí me gusta definirme como una persona normal Que desde muy pequeñito me interesó mucho el mundo de las finanzas Y luego escribí este libro independiente de poco estado Donde pues quería que fuera una guía para mis amigos realmente Para explicarles cómo invertir y cómo manejar su dinero Es súper bueno hacer este vídeo para tu audiencia Que es gente joven de entre 20 y 30 años principalmente Porque es cuando si empiezan a invertir es cuando van a ver que se hace exponencial Y que aprovechan el interés compuesto Vale Sergio, pero seguro que lo que me estás contando Es que solo en aquellos casos hay ciertas probabilidades De que pueda funcionarte y que puedas ganar mucho con el tiempo Es decir, si llevo 25 años, 20 años Empiezo a trabajar dentro de poco Puedo empezar a invertir en esto Aunque esté invirtiendo ahora hay probabilidades de que no funcione Creo que Carlos no tiene esa opinión No es tan importante Dónde inviertas o la rentabilidad que consigas Es importante desde luego Pero es todavía más importante el plazo O sea, si conseguimos invertir 100 euros al mes o X euros al mes Durante un periodo largo, durante 40 o 50 años Vamos a ser millonarios O sea, esto no es una broma Es matemática pura Es realmente que si lo haces y eres constante Y empiezas pronto, vas a ser millonario Vale, como veis chicos, esto parece algo fiable Parece algo que no te estoy diciendo yo aquí Porque me he tirado un triple hablando sobre esta criptomoneda O esta inversión en Tesla Sino que es algo que está basado en historia Es decir, la bolsa durante toda su historia Ha hecho un 8% Ha habido años que ha subido más Ha habido años que ha bajado más Pero de media se ha hecho esto Entonces, si consiguiéramos la forma De poder aprovechar los de este 8% Que en el futuro a lo mejor es un 7 O a lo mejor es un 6 O a lo mejor es un 10 Dependerá de cómo funciona la economía Pero normalmente suele tender hacia arriba Si yo quiero aprovechar de toda esta subida Que hace porcentualmente la bolsa en la historia ¿Cómo podría invertir yo en toda la bolsa? ¿Cómo puedo invertir mi dinero en un montonazo de empresas Que habrá millones de empresas en el mundo Que son las que determinan hacia dónde va la economía global? ¿Cómo lo hago yo? En España para mí lo que más sentido tiene Es invertir a través de fondos de inversión Porque son eficientes fiscalmente Tienen una particularidad que no nos vamos a meter Pero que cuando tú cambias de un fondo a otro No tributas y eso, quieras que no, a largo plazo Para que ese interés compuesto pueda funcionar En su máxima potencia Necesitamos que tenga esa ventaja fiscal Tú puedes invertir desde cualquier cantidad Desde un euro Y se invierte en un montón de empresas Por lo tanto te da una diversificación brutal Todo el pensamiento que yo tenía rondándome todo en mi cabeza Era, tú por ejemplo Tienes 20 años o 21 años Y te puedes empezar a aprovechar ya de ese interés compuesto Pero hay un problema Que es que no generas ingresos O sea, eres un estudiante de universidad, de bachillerato, lo que sea Y no tienes la capacidad financiera para poder empezar a invertir 100, 200 euros al mes ¿Qué hago en esos casos? ¿Debería empezar ya a eclarme la cuenta y empezar a invertir? ¿O debería esperarme a ganar dinero? Por supuesto De hecho, esa es la idea Por eso te decía antes El hábito es lo importante Si tú ya tienes que todos los meses Me da igual, 5 euros Y tú ya estás acostumbrado a que todos los meses estás metiendo 5 euros Y de repente consigues un trabajo Y tú dices, ostras, ahora puedo meter 200, genial Simplemente vas a tu banco Y cambias donde ponías 5, ahora pones 200 Genial Pero ya tienes todo el sistema montado Ya tienes la cuenta creada Ya tienes el hábito Simplemente es modificar un número Esa es la idea Que conforme vamos ganando más dinero Podamos ir invirtiendo más Pero no nos va a costar Porque si estamos invirtiendo ya sin ingresos O con muy pocos ingresos Cuando nos suban los ingresos Simplemente es decir, oye Me han subido el sueldo O ahora tengo más dinero Vale Pues en la misma proporción Subo mi inversión Vale, entonces Sergio Sé lo que es el interés compuesto Sé que tengo que aprovecharme cuanto antes Para que el tiempo Haga el efecto de bola de nieve Pero no sé cómo es el proceso Realmente para llevarlo a la práctica Y luego han nacido Los Robo Advisors Que no tienen nada que ver con robo Ni robo viene de robot Porque son gestores automatizados Que lo que han hecho Es aplicar tecnología a la inversión Para hacerla más eficiente Y más barata También es la solución por defectos Lo que deberíamos hacer El 99% de las personas Que no tenemos grandes conocimientos Porque te automatizan todo Tú dices Oye Esta es mi situación Este es mi perfil Tengo tantos años Tengo estos ahorros Puedo invertir tanto dinero Este es mi perfil de riesgo Digamos O sea Yo ante una caída Me comporto de esta forma O Te lo preguntan de forma Muy amigable Para que cualquiera lo entienda Te dicen Vale Tu perfil de riesgo es tal Y tu cartera Que mejor se adapta a ti Es esta Entonces tú Simplemente Te tienes que encargar De meter cada mes Un dinero Que además lo puedes automatizar Desde tu banco Esa es un poco la belleza Y lo interesante de todo esto Que te eliminas a ti mismo De la ecuación Para que el dinero Trabaje para ti Y que no tengas que estar tú pensando En a ver Cómo invierto este mes O a ver cuánto invierto este mes Está automatizado Entonces tú Te olvidas de todo Entonces cuando me enteré De toda esta situación Cuando me enteré De todo este fenómeno Dije vale Yo quiero aprovecharme de esto Como siempre digo Y como siempre soy partido En este canal Hay que tomar las riendas De nuestra vida Hay que tomar la responsabilidad De nuestro futuro Entonces os voy a hablar Como siempre de mi caso ¿Qué es lo que voy a hacer yo Sergio? Vale Yo quiero seguir paso a paso Lo que me ha dicho Carlos En primer lugar Lo que voy a hacer Va a ser abrir una cuenta En MyInvestor Para abrir una cuenta En MyInvestor es muy fácil Porque es el que ofrece Un capital inicial muy pequeño Que son 150 euros Para poder activar la cuenta Y poder empezar Y encima es súper moderno El sistema de ayuda Es súper fácil Y en general Todo el proceso que he hecho De registro es súper sencillo Para registro ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo A través de MyInvestor Tú te pones a crear una cuenta A crear un perfil Sabes que es un proceso Súper intuitivo Y súper sencillo Y simplemente tienes que seguir Paso a paso Lo que os indica Para poder completar El registro de tu cuenta Después ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa darle a carteras indexadas A crear una cartera indexada Y sobre todo Para que esta cartera indexada Tenga este sentido tan bueno Del interés compuesto Y de no preocuparnos por ello Y tener el dinero Trabajando por nosotros Vamos a activar Lo que es la transferencia periódica Es decir La transferencia automática Marca la transferencia Del dinero que quieres hacer Y eso lo va a hacer El mismo día de cada mes Automáticamente a esa cuenta De la cuenta que le has marcado A tu cartera indexada Que ya está generando sus frutos ¿Cuánto dinero voy a invertir yo? Yo por ejemplo Lo que voy a hacer va a ser El primero es empezar Con una cantidad Que a mí no me suponga Absolutamente ningún problema Como son 200€ Voy a coger el hábito De ser inversor Es decir Voy a ver todos los meses En mi cuenta Como 200€ se van destinados a esto Voy a acostumbrarme a eso Y cuando mis ingresos Empiezan a crecer un poco más Cuando yo pueda sentirme más seguro Metiendo más dinero Poco a poco Una aportación más grande Otra cosa muy importante En MyInvestor Básicamente el formulario Que os van a hacer Para saber vuestro perfil de inversión Es simplemente para distribuiros En porcentajes De cuántos invierten En fondos de inversión De renta variable Es decir Que puede variar El porcentaje de rentabilidad Y de renta fija Obviamente la renta fija Es menos riesgo Pero también es menos beneficio Es decir Ganas menos dinero Con la renta fija Sin embargo La renta variable Tienes más riesgo Puedes tener momentos De más bajada Pero también puedes ganar más dinero ¿Qué es lo que nos recomienda Carlos Y lo que voy a hacer yo personalmente? Ahora que soy joven Y puedo tener más riesgo Tener un perfil Muchísimo más agresivo En mi caso por ejemplo Es 4 de 5 Entonces si vuestro perfil No sale a la primera En el formulario Rellenadlo más veces Hasta que salga el perfil Que vosotros queréis Voy a estar durante estos años En este perfil más arriesgado ¿Qué haré posteriormente? A medida que vaya creciendo Y vaya envejeciendo Poco a poco iré cambiando Ese porcentaje Para que pase de Más riesgo A menos riesgo Es decir Para asegurar más El patrimonio que voy ganando Entonces chicos ¿Por qué me ilusiona tanto esto? Porque estamos hablando De una inversión Que en primer lugar Va a ser automática Es decir No me voy a tener que preocupar de ello En segundo lugar Voy a poder aprovecharme Con mucho tiempo Porque soy joven De este interés compuesto Y voy a conseguir Grandes frutos Con una edad relativamente joven Es decir Con 50-55 años Voy a poder tener Bastante más dinero Del que podía imaginarme Aportando simplemente El dinero que voy a aportar ahora mismo Y lo que más me gusta De esta inversión Es que es prácticamente seguro Que vaya a tener ese retorno Porque joder Si todos los que me estáis viendo este vídeo Sois gente joven Y os apetece invertir Esto para nada No lo tenéis como un consejo de inversión Si me dios cuento Como a mí me está encantando Esta inversión Y como yo que soy joven Al igual que hubiera tenido 25-28 años Es una edad joven Para poder empezar Y aprovechar de este interés compuesto Y que lo que explicábamos antes De la bola de nieve La pillemos cuanto antes Y que se haga más grande Con el tiempo Así que nada chicos Si tú estás planteándote El hecho de hacerte una cuenta En MyInvestor Es muy sencillo Ya sabéis el proceso Muy intuitivo Te generas tu perfil Tu cartel indexada Las transparencias periódicas Y tenéis toda la información En la descripción Y nada chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya encantado Esta forma de invertir Esta nueva inversión En la que me he metido A ver que tal Yo os estoy contando cualquier actualización Y nada chicos ¡Adiós!